La punificación es... Ahora sigue así, ahora empieza el juego de verdad Esto es como... Como la gente que juega al WoW ¿Sabes? Que de repente te dicen No, pero es que el juego de verdad empieza cuando... Pues este es igual Ahora empieza el juego Ahora podemos venir aquí Y tenemos todo esto para subir de caza Todo esto para subir de combate Todo esto para subir en asesinato Hasta ahora era el tutorial, sí Ahora es cuando te empiezas a especializar En todo Ahora Por el momento no vamos a tocar nada de eso A mí ni me mires Oh, muere Nosotros pues nos vamos a subir lo que nos interesa Que lo principal es el daño de asesinato ¿Vale? Y una vez que terminemos con el daño de asesinato Podemos ampliar con el daño de... De... De caza Y de caza ¡Gracias! La pregunta es ¿Quieres unirte a mi tripulación? ¡Exacto! Vale, a ver Sí, a cualquier persona que yo no quede Lo puedo reclutar Solo que no me interesa reclutar Solo que los que el juego me deja reclutar Me hace meme Me hace jajas Llego poco Y yo he sembrado ¡Mete a mi tripulosa! Y poco más Ya es más por la broma Que... Perdón Perdón ¡A muerto! ¡A muerto! A lo mejor se nos salía un poco Ah bueno, aquí no baja En verdad es una buena alternativa Y me sorprende Que no haya ningún Trofeo al respecto de hacer eso Y como es costumbre cada media hora ¿En verdad sabes lo que tengo ahora? ¡Hambre! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Gracias! 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 No, no, no. Hoy no hay lemon. Hoy no hay lemon, que es tarde. ¿Sabéis lo que me ha traído? Me ha traído un pan de leche de estos. ¿Sabes? Es que estos pollitos están muy buenos, tío. ¿Me gustaría saber dónde estoy yendo? Sí. Pero cero drama, gente. Gracias. 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 Con Dios. Gracias. 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 Estamos ahí. Me tomaré eso. Común. a ver si es cierto que de aquí a aquí hay poco. de aquí a aquí hay un trecho. hay un trecho maltrecho, ¿no? maltrecho el nuestro, la verdad. hostia, me acabo de dar cuenta de la tonalidad del agua. ¿Estamos en atardecer o es así? ah, vale. que como mola, ¿no? que como mola, ¿no? vamos a ver si me meto, ¿no? y no sé, me voy a llevar aquí a la zona. me voy a llevar ahí a la zona. y me voy. me voy a llevar aquí a la zona. Coño, desde tan lejos Vale Por eso desde tan lejos Porque es extremadamente larga Tengo que esconderme Vale Vale Poquito a poco Coño, ¿qué ha pasado aquí? Ah, vale Ok Va ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa? Que le diga por aquí un interactual Vale ¿Qué pasa? Ahora es cuando vamos a comprobar Lo que dije Espero que nadie me vea aquí El tío duerma aquí ¿Ves? Hola, buenas Confirmar la muerte del culto ¿Ves? Ahora sí En la otra partida se había buggeado que flipas En la otra se había buggeado que flipas Bueno, si habíamos buggeado nosotros Que flipas También puede ser También puede ser IV ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pa' tu puta casa Zuto Vamos Mir Amo Mir Amo Mir Amo Mir Alas, todas por culo ¡Vamos! Vale, aquí estás a la mina Que de hecho el herrero nos va a venir de puta madre Lo primero para mejorar nuestra armadura al 100% Y tener todo ya al nivel 50 y ya tomar por culo Lo que agradecería que si mantienes el botón Se fuese desmontando todo automáticamente No te haces a la idea No te haces a la idea Porque lo que más pesado se hace Al final es estar todo el rato Pam, 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 pam ¡Suscríbete!